Muchas gracias. Bueno, como en todos estos últimos días, casi no hay concurrencia en el programa. Igualmente, ya... Es así. Es así. Señores, vamos a saludar a Patricio... Hola amigos, buenas noches, es por acá. Aprovechamos así para anunciar a nuestra distinguida platea... Sí señor. Que estamos, como era tradición en este programa cuando estábamos en radios grandes, estamos primeros en las mediciones de audiencia, lo cual nos llena de felicidad y de perplejidad también, porque sepan ustedes que en todos estos días han venido 5, 6, 7, 8 personas y que, qué sé yo, en las últimas presentaciones que hacemos en las provincias, vienen de a mil. Se llenan. Se llenan los teatros. Así que, algo bueno debe tener este galponcito, se lo vamos a recomendar a Carlitos Rottenberg, para que ponga aquí un teatro. Y agradecemos triplemente a las pocas personas que suelen venir por su amabilidad. Bien. ¿Lo hemos saludado usted? Sí, a mí me han saludado. Pero vamos a saludarlo de nuevo. Pero no, señor. ¡Eh! ¡Eh! Señores. Bueno, sí quiero decirles que mañana también vamos a estar acá, pueden volver mañana, si quieren. Y el viernes no, no vamos a estar acá, porque estaremos en Formosa. Muy bien. Sí. Estaremos en Formosa, en la Feria del Libro de Formosa. Atención. El día primero de julio, viernes primero de julio, ocho y media de la noche, La Venganza se presenta en Avellaneda. En el Teatro Roma de Avellaneda. Las entradas se pueden adquirir solamente por Platea Net. En boletería, solamente el día de la función. ¿Solo el día de la función? Solo el día de la función, que es el viernes primero de julio, a las 20.30, en el Teatro Roma de Avellaneda. Bien. ¡Qué lindo! Bueno, entonces en Platea Net, ¿no puedo ir a hacer la cola? No, ahora no puede. No puede. Porque no le puedo decir ni siquiera por qué. Debe haber más de un piola que espera el último día y dice, total, voy a la boletería. Y no, y va a la boletería y ya se las compraron todas las viejas por Platea Net. ¿Cómo hago yo para entrar en la red en Platea Net? ¿Qué busco? ¿Google? No, no busca nada. Pone plateanet.com. ¿Qué busco? No busca nada. Busco, ¿de qué tengo que ser socio? No tengo que ser socio de nada. Pone plateanet.com y ahí le va a aparecer algo. Y ahí aparece un tipo. Aparece, hay muchos tipos. Apriéteme acá, dice. Dice, la venganza será terrible. ¿Y qué busca? No busca nada. Y ahí hace clic y le aparece. Pero también está... ¿Qué aparece? ¿Qué función aparece? ¿Cómo que función? Sí. La venganza será terrible. Pero sí, pero ¿en qué lugar? En el Teatro Roma de... No sé si sale eso en Platea Net, ¿eh? No sé si está puesto así. Pero bueno, es muy fácil, señor. Bien, ¿y qué otra...? Igual no sé si los de la boletería no encanutan las mejores entradas. Eh, para ello. ¿Para el mismo día? Para el mismo día, entonces viene... Sí, señor. ¿Y si tiene entradas para la función de...? Sí, sí, tengo. Para esa, no, para la otra. Ah. Bien. Avellaneda, entonces, el primero de julio estaremos ahí. Falta poco. Falta poquito. Señores, ¿qué vivencia estamos pensando, querido Barton? ¿Qué vivencia de las muchísimas que seguramente ha tenido hoy lo conducirá por el estrecho desfiladero del pensamiento hasta desembocar en una nueva teoría? Bueno, hoy creo que fue la primera vez que me dispongo a ver un partido de fútbol y se suspende por tornado. Sí, sí. Eh, o se postergó, creo que ahora lo van a renovar. Lo juegan a las 4 de la mañana, porque veo que hay que cumplir con la televisión, con los contratos. Ah, sí, buenas tardes. Acá hay que jugar, no importa a qué hora, tienen que jugar a las 5 de la mañana. Sí, pero la gente se duerme. No importa, señor. Y todavía está la gente ahí. Están esperando que pare. ¿Que pare qué? Que pare el torrado, ¿no? Que pare el torrado, sí. Que el torrado, como digamos, el estadio está volando así, como una tromba marina. No, el estadio está pegado al piso. ¿Está pegado al piso todavía? Sí, sí, lo hicieron así, con unos fierros para abajo. Claro, para que no remonte vuelo. Claro, está bien pensado eso. Y el pasto también está todo pegado, todo bien puesto. Pero no los jugadores. No, ni los jugadores ni el árbitro. Y mucho menos la pelota, que suele remontarse a 500 metros de altura. Imagínese jugar con esa pelota contornado. Claro, una pelota que ya de por sí es medio voladiza. Imagínese, es muy, muy difícil. Y los arqueros se niegan a jugar contornado. Y debe ser difícil. Ya ser arquero es complicado. Sí, en cualquier circunstancia. El arco es demasiado grande. En los Estados Unidos hay continuamente terremotos, tornados, tsunamis y paro de transporte. No, no, bueno, señor. Sí, señor. Depende de la región. En algunas regiones se verifican esos fenómenos meteorológicos que usted acaba de citar. Claro, como el paro de transporte. Claro. Como el terremoto, aunque tampoco es... Bueno, hay lugares de los Estados Unidos donde el terremoto es tan común, tan cosa de todos los días, que cuando no hay terremotos la gente se asusta mucho y presa del pánico se tira por la ventana de los edificios en paños menores. ¿Pero por qué en paños menores? Como usted nunca vio que cuando hay un terremoto, por ejemplo, Rolón, se tira del primer piso en calzoncillos, como hizo aquella vez en Mar del Plata, que creyó que se incendiaba el teatro. Bueno, señor, pero es sí. Y se tiró a la calle desde una ventana en el primer piso en calzoncillos. Él, como pensó que eso era lo correcto, se sacó los lienzos y se tiró en calzoncillos. Pero ¿para qué se sacó? Ve muchas películas, Rolón. Sí, claro. Ve muchas películas. No es así. No hacía falta. Bueno, en Estados Unidos también. El día que no hay terremoto la gente se asusta y sale corriendo a la calle en calzoncillos. No es así, señor. Sí, sí. Yo he visto. ¿En dónde lo vio? Hay lugares en donde quizás hay, por ejemplo, algún movimiento sísmico, aunque sea leve, un temblor. Sí. Y si se está jugando el partido, si... Más de cuatro grados en la escala Richter... Ah, sí, sí. ...el árbitro para el partido. Para el partido, claro, porque se le empiezan a mover el arco, todo. Sí, imagínense, se está pateando un córner. Claro. Ahora, a veces se estaba jugando un torneo de golf en Augusta. Sí, la mejor cancha del mundo. Y bueno, empezó a moverse, empezó el terremoto. Imagínense el golf. Necesitan, por lo menos, que te dejen el hoyo quieto. Sí, sí, señor. Ya es difícil embocarlo con la tierra en estado de quietud. O sea, un hoyo quieto es difícil embocarlo. Sí. Ahora, si te lo empiezan a mover... Qué bueno, sí. ...entonces se suspende hasta que dejen de moverse los hoyos. Pero hay lugares donde hay perpetuos terremotos y están siempre con el hoyo en movimiento. Qué bueno, pero el señor en algún momento para. Sí, lo que me dicen también, acá del equipo de producción, que en algunas canchas, en virtud de los terremotos, se abren nuevos hoyos. Claro, o se agrandan los que ya están. O se agrandan los que ya están, o se cierran. Eso es más peligroso. Se cierran de modo tal que la pelota no entra, ¿no? Primero se mueven, después se cierran y a veces se abren nuevos. Y entonces, bueno, ahí tienen que venir los jueces y ver si la pelota entra en hoyos reglamentarios o en hoyos así, este... Casuales. Casuales, aficionados, amateur. No, pero igual no valen porque... Hoyos que a veces... Cuidado, porque una cosa son los hoyos y otra las rajaduras. No, son dos cosas diferentes y además no... Las rajaduras no forman parte del deporte del golf. Nunca hablamos de rajaduras. No, señor. Hablamos siempre del hoyo. Del hoyo. Nunca de la rajadura. No, ni de agujeros no... Ni agujeros no legalizados por el reglamento. Claro. Por ejemplo, este agujero... Hay gente que denuncia un agujero. ¿Qué número tiene este? El 8. Claro. Dice, denuncio, dice el tipo, denuncio al referencia. Este agujero es ilegal. No forma parte del reglamento. Este agujero no está. Y, entonces, se fijan en el plano de la cancha, a ver el agujero que está legalizado ante el escribano público nacional. Hay una comisión de hoyos. Claro, una comisión de hoyos que te lo legaliza. Sí, señor. Lo vas, presentás el hoyo. Sí. Con... Avales, con avales. Avales, claro. No es cualquiera. Por allá arriba, bueno. Aquí tiene. A ver, dice, un momentito. Aja, dice. Sí. Muy bien. Te lo sellan. ¿Qué le sellan? ¿El papel? El plato. El hoyo. ¿Qué le van a hacer? Ah, se va con el hoyo sellado. Sí. Y este... Y listo, ya te lo firma un escribano. Está muy bien. Y dice, muy bien ya, y se puede usarlo. Igual es fácil de distinguir el hoyo reglamentario, porque si usted mete la mano... Sí. ...no hay tierrita dentro de ese hoyo, en los costados. Es como un vasito de plástico. Sí, hay como un plástico. Se nota la intervención... Se nota. ...humana. Porque ahí va clavada la bandera. ¿Vio que había una bandera? Claro, claro. Que los tipos la sacan cuando tienen... La sacan cuando tienen que invocar adentro el oro. Sí, cuando ya están cerquita. No importa. Pero es difícil jugar cualquier deporte con algún movimiento sísmico. Una carrera de caballos, ¿cómo hacen? Los caballos se ponen locos. Se asustan, ¿no es cierto? O el polo, todos esos deportes con equinos. Pero se suspenden solamente porque se asustan los caballos o porque se asustan también los cristianos. Bueno, sí, se asustan todo. Se asustan también los jockens, la gente, el refri, todos se asustan cuando hay un tornado como este. Bueno, pero el jock ahí entiende cuando le dice, mirá, lo vamos a suspender, esto es una tormenta, un terremoto... Y el caballo ni siquiera se lo dice. Así que mal podría entenderlo. El caballo se queda perplejo, ¿no? O nervioso. A mí me dijeron que las que son peligrosos también ahí en Los Ángeles, donde hay terremotos todos los días, son las funciones del teatro. ¿El teatro no se lleva bien con los movimientos? No, no, porque se mueven y la gente no interpreta si el movimiento forma parte del argumento o si es una circunstancia ajena. No, pero usted sabrá como actor que es, que tiene que incorporar lo que está sucediendo en la escena. Si usted está interpretando una obra, cualquiera afuera, y hay un temblor, y nadie suspende la función, el jock debe continuar, señor. Sí, sí. Y debe incorporarlo a la acción. ¿A la acción o doy por sobreentendido que el terremoto está afuera? Es una decisión electoral. La gente tiene por entendido eso. Sí. No va a pensar que preparamos un terremoto... No, puede ser un temblor. Vio que ahora en el teatro se ponen tantajosos, quizás. Sí, pero estamos dando a Romeo y Julieta. Ah, es raro, sí. Es una obra conocida en el mundo entero por la total ausencia de terremotos que hay en ella. Bueno, pero podría el enamorado, le dice a Julieta, algo en función del terremoto. Hay que acelerar la acción. Claro. Por ejemplo, mi corazón tiembla tanto que... Está muy bien. Toda la ciudad de Verona parece temblar, amada mía. Pero en Verona no hay terremotos. No lo sé, realmente. Podría ser que sí. Sí, podría ser. Italia es una región de terremotos. Sí, pero más de volcanes de que de terremotos, ¿sí? Ahí todavía... Sí, bueno, donde hay volcanes hay terremotos, señor mío. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si se viene a quejar por un terremoto... No, no. ...el hotel, ahí hay un cartel que dice, este hotel no se responsabiliza... No, yo entiendo. ...por los terremotos, erupciones del Vesubio, etc. Sí. Igual en Verona no está el Vesubio. No, está un poco más abajo. Pero ustedes tendrían que avisar a la gente, a los huéspedes. Sí, lamentable público. O al público en el caso. Como hicieron en Chicago, está muy bien, que va a haber una tormenta a tal hora. ¿Cómo saben eso? Ah, bueno, porque el gobierno está en todo. Pero, sí, y saben, pero igual se le meten tipos a la cancha para firmar camisetas a los jugadores. Bueno, eso sí. Está en todo, pero saben que la tormenta va a durar una hora y cuatro minutos. Hasta los cuatro minutos se anotaron los tipos. Ahí, yo le voy a contar un episodio. Cuando nosotros estábamos representando lo que me costó el amor de Laura, sucedió este episodio, que quizá alguno de los compañeros lo conozca con más detalle. Era, me parece a mí, la primera función, que en realidad no era el estreno, sino una especie de pre-estreno o ensayo general con invitados. Claro, función de prensa. Todos los macanudos. Y en un momento, al final de la obra, hay unos truenos. Se oyen, de acuerdo al argumento, se oyen unos truenos. Y se oyeron unos truenos. De verdad. De verdad. Había una tormenta. Me dio calofrío. Sí, sí. Y nos miramos todos así. Y por un momento dudamos en salir corriendo. Era el deseo que teníamos todos. A los gritos. Esa es una señal. ¿Cómo interpreto esa señal? No la interpreté. Me olvidé de interpretarla. Y bueno, no, eso es fundamental. Diferí la interpretación de esa señal para otro momento. Y recién vuelvo a pensar en eso ahora. Pero pasaron años. Sí, pasaron muchos años, pero tuve muchas señales. No, pero usted no puede hacer caso a mí, es una señal tan contundente. Y quizá era que no deberíamos estrenarla. Bueno, ahí la estrenamos. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, buenas tardes, con los tornados en la calle? Bueno, hay muchas cosas sueltas. Prohíbe salir a la calle y no te dé la... No, pero si usted está sorprendido en la calle, por ejemplo, un paseador de perros. Eso es claro. Se le vuelan todos los perros. Va con 20 perros. Y si a mí me contó un paseador de perros de Chicago, justamente. O sea. Que lo agarró como una especie de tornado. Y... Me quedaron de globo los perros. Claro. Parecía un vendedor de globos. Así. Con los perros... Vendiendo perros inflados. Perros levitando. Y bueno, al final se le volaron los perros. Todos se le volaron. Se le volaron todos menos uno, que lo siguió. Lo siguió volando. Y después... Claro, ¿qué pasa si usted es paseador de perros? Sí. Yo le doy mi perro para que me lo pase. Y a la hora convenida usted no regresa con el perro. ¿Qué pasa? Bueno, pero mire... ¿Cuál es la situación legal que se configura? No, pero mire... Yo lo puedo demandar por robo, señor. No, no. Usted me tiene que poner el perro en la puerta, señor. Sí, yo comprendo. Pero usted habrá visto que fue una razón de fuerza mayor, como un tornado. Su perrito se voló. Bueno, pero usted es responsable del perro. Sí, bueno. No importa si ese perro me tiene que devolver otro del mismo precio y tamaño. No, yo le puedo dar un vale. ¿Un vale? ¿Qué hago con un vale? No, para cuando usted... Le tiro un palo y el vale lo va a buscar, señor. No. No, no funcionan así las cosas. Yo le entrego un vale y usted cuando tiene perro nuevo yo le doy un mes gratis de paseo al perro. No, no quiero, quiero el perro. Si no tengo perro, ¿qué quiere pasear? Usted ya tiene... Quiere el vale para que usted lo pasee. No, bueno, pero usted ya tiene el crédito de un mes de paseos gratis. No, no quiero, quiero un perro. Bueno, pero... Yo me quedo sin perro, yo no sé para qué. Pero vea la mitad del vaso lleno. Yo le estoy dando... No, no es la mitad del vaso lleno. Un mes gratis de paseo al perro. Pero... Miente, miente. Como gesto... Si hubiera mucha gente ahora, yo les haría gritar fingiendo que son clientes indignados. Vamos a tratar de hacerlo. Usted tiene pocos clientes, pero está muy indignado. Y le voy a decir por qué. Porque no les devolvió los perros. Bueno. Y me parece que usted lo hace a propósito. No, ¿cómo lo voy a hacer a propósito? Sí, sí. Usted espera a que se produzca una situación así de dificultad climática y se presenta lo más horondo diciendo, ¡Ay, se me voló el perro! Y en realidad usted ya el perro lo vendió. ¿Pero qué lo voy a vender? No, su perro no valía ni dos pesos. Lo que sea, señor. Bueno, señor, por favor. Era un perro tan respetable como otros. Bien que lo aceptó. Pero yo lo acepto en tanto perro. Y me cobró para pasearlo como si costara un fotosí. Bueno, cuesta lo mismo. El paseo de un perro y otro es lo mismo. De un perro salchicha o otro engendro así, como un ovestro alemán. Es lo mismo. El paseo vale exactamente lo mismo, dura lo mismo, se lo trata lo mismo. Además, racista. No, señor, es así. Sí, claro. Usted puede ser racista con los perros. Pero los perros sí. Y luego se las da de... Hay perros que se están hechos en laboratorio. No lo supe eso. El perro salchicha, no sé. No sé si es perro, ¿eh? ¿El perro salchicha? Sí, es perro. Bueno, el mío igual no era salchicha. No, el suyo cual era. Perro pequeño, perro, justamente, medio kilo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba su perro? Medio kilo. Medio kilo, sí. Claro, ahora que me dice fue el primero que se voló. Se voló y... Era más pesado la correa. Sí, sí, qué cosa, ¿no? Pero es justamente... Usted, ante un perro de esa naturaleza, tiene que tomar precauciones tales como el contrapeso... Bueno. Aferrárselo a su campera de trabajo... Pero yo lo tenía enganchado al cinturón de mi pantalón. Ah, muy bien. Lo tenía atado ahí. Pero igual... ¿Y junto con el celular? Claro, lo tenía ahí, pero con el viento del tornado, empezó a ser como el efecto boleadora. Claro, sí, sí. Y lo tuve que soltar. Sí, sí, sí. Porque si no era... A mí aquí... Yo vivo en Chicago hace muchos años. Ah, ¿usted es de...? Sí, soy chica... Es de acá. Sí, sí, es de acá. Sí. Y, bueno, una tarde, estamos paseando con mi novia. Lo felicito. ¿Qué le pasa? No, no se emociona. Por la avenida Madison. Ajá. Y, bueno, se desató... Tornado, sí. Sí. Y se me voló. Perdón. ¿Su novia? Se me voló, se me voló y se me voló. Era flaquita, ¿no? Era muy flaquita. Era muy flaquita. Se me voló. Y yo la quise agarrar así como... Como la capilla cintina. Sí. Y no pude. Tomó altura. Y nos empezamos a decir cosas. Le damos, le digo. Y dice, ahora me lo decís. Ah, pero... Volándose le digo. Volaba, volaba, volaba. No sé yo. Pero, bueno, no la agarraron en otra parte, no tuvo noticia. No, no, había un... Justo apareció un amigo, sacó el revólver y me dice, ¿la bajó? No, pero ¿cómo la va a bajar, señor? Si no, vuela por el motus propio. No, no. Era de la policía este muchacho. Sí, no. Le digo, no, este... No es un chimaco. No es que está volando porque es un pájaro, ¿no? Le dice, la está llevando el viento. Ah, me dice, qué barbaridad. Y medio la corrimos durante dos o tres cuadras. Mmm. Y le digo, agarrate de un palo de la luz, le he gritado algo. Bueno, sí. Sí, dice, vos arreglás todo fácil. Fue lo último que le oí decir. Pero ella... Ella le respondía. ¿Qué presencia de ánimo para responder? No, ¿cómo no me va a responder? Yo le digo, agarrate de un palo de la luz. Sí, decía. Estaba enojada conmigo porque pensaba que era por mi culpa. Y bueno... Que de algún modo el tornado era por mi... Era lo que tenía. Por eso no nos llamábamos bien. Ella creía que todo lo que sucedía, en cierta medida, era culpa mía. Bueno, no, pero el tornado no lo puede... Y tenía razón. Bueno, no por el tornado. No, justamente era el único caso. Quizás por no haberla sujetado. Y bueno, le digo que no solamente son perros lo que uno pierde con estos grandes... Con estas ventoleras. No, sí, o se le vuelan cosas, por ahí objetos que uno justo está trasladando. No sé, por ejemplo, compró un colchón. ¿A qué se le ocurre comprar un colchón? Se compró un colchón. A Rolón le pasó eso. A Rolón que se... Pobre Rolón. Le pasa todas las cosas, le pasa todo. Sí, Rolón se estaba mudando. Mudando, no exactamente mudando. O escapando, no me acuerdo. Y tenía el colchón en el techo del auto. Y lo llevó por la autopista. Y se le escapó del colchón y se le cayó arriba de la autopista. Y claro, no te vas a bajar en la autopista. No, no se puede. La cuenta del colchón siguió de largo, pero mire qué presencia de ánimo, Rolón. Paró en el peaje y le preguntó qué podía hacer en caso de que un colchón se le cayera en medio de la autopista. Y el tipo le dijo nada. ¿Cómo nada? Velo por perdido, no se puede recobrar. Pero no puede ir el auxilio a buscar... No, no hay un auxilio. ¿Usted vio alguna vez un auxilio juntando colchones? No, bueno, pero... Yo no. Ah, sí, hay unas cosas que levantan, vio, a los pobres, a los perros muertos que atropellan o animan. Bueno, eso le dijo Rolón. Igual. Y si una cosa es un perro muerto y otra un colchón. Bueno, sí, pero pueden... Si quiere... Pueden ir... No, sí. Pueden levantar también. Igual. Ponen las luces esas de la autopista intermitente. Bueno, yo le estoy contando lo que le pasó a Rolón. No, eso es... El colchón no le recuperó nunca más. Mi novia de Chicago anda a saber dónde está viviendo ahora. Sí, bueno. Porque mucha gente aprovecha estas ventoleras para irse a vivir a otra parte. Sí, sí. Mucha de la gente que está mirando el partido ahora, seguramente está pensando en irse a otro lugar. Y bueno, es probable. Especialmente los jugadores de Colón. La gente que no vino esta noche al galponcito, es porque se volaron. Estos se volaron. Evidentemente. Los agarró un viento fuerte. ¿Usted toma precauciones por el viento fuerte cuando sale, por ejemplo? A mí me gusta mucho el viento fuerte. Sí, a mí también. Pero voy con, como decía este muchacho, contrapeso. Sí. Una vez me pasó en carpa. Que me agarró un viento muy fuerte estando yo... En carpa. Acampando, ¿no? No es una modalidad... No, no, no. Lufarda, no. Usted estaba adentro de una carpa. Adentro de una carpa, dormiendo. Y la carpa, las tipo iglú, vio las carpas... Ah, son las peores. No, las mejores porque no le hacen así. Ah, son las mejores. No, no las mejores en un sentido... Ah, son más o menos. No, más o menos. Bueno, ¿qué quiere que diga? Son apropiadas o, digamos, las más apropiadas porque no ponen resistencia al viento en una situación... Bueno, ¿qué le pasó? Se aplastaba, hacía... Hace ese ruido la carpa. Sí, sí. Yo lo oigo a usted y me imagino una carpa. O sea, son flexibles, tienen unos flejes. Bueno, ¿y se voló o no? No, pero me di cuenta que estaba sostenida por mi cuerpo y... ¿Usted mismo? Yo que usted no la sostengo más. No, si estaba adentro, yo digo... Y bueno, salga porque corre el ruido y salir volando con la carpa como si fuera un avión. Pero si salgo, se me huela la carpa y quizás también me vuelo yo y me quedo sin carpa. Entonces, tuve que dormir toda la noche y se aplastaba la carpa hasta mi nariz, yo acostado. Se hacía bien chata la carpa y después se volvía en plan... ¡Plaf! ¡Plaf, pluf, 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 pluf! ¡Plaf! ¿Y no le pasó nada? No, no pasó nada. No pasó nada grave. Cuando a la mañana siguiente vi que se había volado todo, estaba todo... ¿Qué lo hace? Todo dado vuelta. La ropa interior, por ejemplo. ¡Qué desagradable! Sí, no, todo lo que estaba fuera... Que los vecinos lo vean a uno juntando la ropa interior por todo el barrio. ¡Shh! Deje de irse. Esos calzones son míos. ¡Eso es suyo! Lo reconozco bien. Una vez caminando por mi ex barrio, me encontré con una media... Que había perdido antes, de mudarse. No. De un integrante de este programa. ¿Y cómo la reconoció? Porque estaba pegada en el tronco de un árbol. Y después, digo, yo creo que esa media era tuya. Bueno, hablé con esta persona y me confirmó que efectivamente se la había volado a la media de la terraza. Ah, que vivía porque era un integrante de este programa que vivía ahí cerca de su casa. Muy cerca y pasé y vi una media pegada y digo, ¿esta media? Y era. 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 Era de uno de estos muchachos. Bueno, eso me hace creer. ¿En qué? No sé, en una instancia superior, en el budismo. No, señor. El budismo es una tradición mucho más vasta que esto que vamos a hablar. Bueno, yo antes no creía, pero ahora que usted me ha contado esto, creo. Vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes. A ver, por favor. Hay noticias del partido, se reanuda. No sé, ¿qué pasó? A ver. Sí, se está jugando en este momento. ¿Se está jugando en este momento? Dos a cero. Sí, igual. ¿Y cuáles son las consecuencias del viento en la cancha? Está todo bien, dice. ¿Está todo bien? Están los arcos en su lugar, ya pasó. Bueno, que nos alegramos mucho, ¿eh? Sí. No solo por usted, sino también por su novia, por... Por todo. Por los jugadores de Chile que no se despeinan de todos esos peinados que tienen en la cancha. Bien, vamos a ver, mientras tanto, qué es lo que sucede con nuestros oyentes. Emanuel Montenegro dice, no llega mala sangre con la gente de TIC que tiene guita de sobra y manda gente a decir la misma gilada que en Buenos Aires. Cuando termine la copa les van a dar un mes de vacaciones. Pero póngase contento que de reemplazo va a estar en Bonadeo las 24 horas mostrando los interesantes deportes de Juegos Olímpicos. No lo jodan a Bonadeo. Es el único que sabe los reglamentos de todos los deportes. A mí me encantan los Juegos Olímpicos y me encantan como los... Sí, sí. ...de Bonadeo. Para mí inventan los reglamentos. Sí, sí, total. Si ninguno... Nadie sabe nada. Después del tiempo que está con él le pregunté, ¿cómo es este deporte? ¿Quién gana? Bueno, gana cuando uno grita, ese pierde. Sí, sí. Porque eso creo que hay algunos deportes, así como el judo y qué sé yo, que tenés que gritar para... Te agarran. Sí. ¿Pero de qué grita? O creo que tenés que silbar. ¿Pero cómo va a silbar? No le sale. Usted dice, silba, silba. Y entonces silba, te declaraste vencido y ganó el otro. ¿Y si no silba? O grita, qué sé yo, no sé cómo es. No, si le pega... Y continúa la pelea. No sé cómo es. No, lo saca de... Si quiere saber cómo es el judo, pregúnteselo a Bonadeo. Lo saca de una raya. Si usted pasa de la raya para el otro lado, todos son iguales. El esgrima, el sumo, todo lo mismo. Yo los veo ahí, dando vueltas, qué sé yo, duran 10 segundos, grita un tipo y se suspende. Es difícil. Solo Bonadeo sabe eso. Matías Montiel dice, quiero realizar una confesión. Fui yo. Le robé a usted, Dolina, el poste plegable de la parada del colectivo 152 que usted usaba para conocer Minas. Solo tengo una palabra para decirle. Muchas gracias. Bueno. José Pablo Cusicín dice, Bienaventurados los que hablan y cantan por radio y alegran los corazones, pues ellos heredarán la tierra junto con sus radioescuchas. Ay, dice, cada vez que gana Argentina se aprovecha la volada para aumentar de precio la mortadela, el vino en cajita y la galleta en campo. Saludos desde González Catán. Aquí el amigo del chamo de barrio Mitre dice, Dolina, no sea malo, con el amigo Martín Arevalo, que es un gran autor de aforismos, comentarista de la tele de los partidos, ¿no? Dicen, su mayor creación es uno que todavía no dijo al aire, pero que ya lo va a decir. Cada vez que Argentina ganó, nunca perdió. Leo Herline dice, ¿Será posible que en la era de los celulares inteligentes, con cámaras de alta definición, de 20 megapíxeles, incluso más, al momento de filmar un suceso que cambiará la historia, como sería la aparición de un plato volador, a un ser espacial, todas las cámaras se vuelven como la peor porquería de antaño? Ah, bueno, es una observación que... Sí, que no lo sé, fuera de foco, movido... ¿Por qué graban en vertical con los que graban con los celulares? ¿No pueden poner apaisado a la imagen? No, el mío no me agarra. ¿Pero por qué? No me agarra, señor, yo lo doy vuelta y no tengo que sacudir, y no se me... Queda todo al revés. Bueno, dale. Yanni Beleto dice, con la intención de escuchar el programa entero, sin dormirme, decidí descargarlo. Que aliciente, ¿no?, que los oyentes tengan como meta poder escuchar sin dormirse el programa. Sí, sí. Dice... Ah, dice, me dormí igual. Dice... Saludos desde Monteros, Tucumán. Debe estar durmiendo, ¿eh? Pablo Sosa quiere escuchar Lingera. Lingera debe ser la canción del Lingera, ¿no? Mmm... ¿Será esa que es de los temas prohibidos? Sí, sí, está también en la lista. ¿Sabe cuál es, no? Ahora la han grabado de nuevo y se ha puesto de moda inexplicablemente. No, no la conozco yo. O no la vi. Sí. No, no la conozco yo. No, no la conozco yo. Bueno, esa. No, no la sabe. Ah, bella, nena. Dale. A ver, Sebastián Rodríguez dice, el estudiante de química de Catamarca, ¿nunca le pasó que le parece que la música de un tango es superior a su letra? Por ejemplo, dicha pasada, me gusta mucho la música, pero creo que la letra no está a la altura de la melodía. A mí me pasa con casi todo. Usted tiene muchas razones. A veces, muchas menos veces ocurre lo contrario. ¿Por qué dice usted que puede pasar eso? Y lo primero que no se le ocurre es que los poetas no son tan buenos como los músicos. Y que para componer... Miren, hay una cosa curiosa que le voy a contar ¿Viste el tango de dicha pasada? ¿Qué es este? Lo voy a contar. Pasear cuando te vi tan altanera Pasear con el que fuera mi rival Esa es dicha pasada. Que sí tiene una música muy linda. Yo no me acuerdo de quién es la letra Y la música, evidentemente, es de Guillermo Barbieri, el guitarrista de Gardel. Hay, sin embargo, en todos los cantantes, una música que es Pensé en aquella quince primavera Bueno, no me va a salir, así que no me meto en líos. Salvo Gardel, todos hacen una música un poco amañada, un poco acomodada para que no sea tan difícil. Pero, tiene razón, la letra Va atrás. La letra, sí, no es tan buena, ¿no? Pero, ¿no será también que, digamos, dentro de la métrica disponible Cuando hay... A ver, Digo, que dentro de la métrica disponible en lo que puede ser un tango hay un abanico de posibilidades de complejidades mayores más disponibles para la musical que para una letra escrita. No, está todo bien. Está todo bien. Es así. Y yo pensé también en eso. Pero no, ¿qué puede hacer? También puede hacer un... un verso en recasílabo y dárselo a algún músico para que lo escriba. No, no, y no sale mejor. No sale mejor, porque lo que hace bueno a un poema no es la complejidad del metro, sino la calidad la calidad de los contenidos, de los recursos metafóricos y el juicio acerca de la condición humana que esa letra pudiera tener. Sí, igual la letra se me hace que está más sometida al juicio del espectador que la música. Sí, sí. Tampoco es una gran cosa esto, ¿eh? No, 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 no. Me parece que está bien. Así la canta que es más compleja. Pero bueno. Sí, tiene razón, listo, terminó. Tiene razón, eso es lo que le queríamos decir. Le queríamos dar la razón. Y no nos salía. Y no nos salía. Lucho Zambello. ¿Cómo me gustaría llamarme Lucho Zambello? Los escucho noche tras noche. Muy bueno el programa. Dolino, usted leyó Fahrenheit 451. Sí, señor. ¿Qué le pareció? Nada, no sé. Bien. Sí, me pareció que lo había leído. Es un libro de Ray Bradbury. Es aquel, se acuerda que hay un gobierno totalitario que manda quemar todos los libros y entonces un grupo de resistentes se aprenden de memoria los libros. Querían descubrir los libros, pero un grupo de personas se adiestra para aprenderse de memoria cada uno un libro y forman parte de una biblioteca humana clandestina que mantiene vivos los libros que el régimen mandó quemar. Bueno, ese es el... Yo no sé si me ha gustado tanto como otros libros de Bradbury, pero evidentemente ha tenido mucho éxito porque tiene un contenido moral que es como una extorsión al lector, ¿no? En un momento en que los libros son sagrados, o en un momento en que los libros eran sagrados. Ese es un buen momento de la historia, el momento en que escribió Bradbury. una serie de movimientos liberales surgían en el mundo, una serie de ideas venían a a reivindicar derechos de personas, los derechos de la mujer, los derechos de ciertas razas, ciertas comunidades que habían sido discriminadas durante mucho tiempo. En esa época escribió Bradbury este libro cuya idea central correspondía a una sacralización del libro. Y eso le gustaba mucho a la gente. En estos tiempos desgraciadamente no creo que hubiera tenido mucha suerte ese libro, ¿no? Es un tiempo en donde conviene escribir sobre cómo los ricos merecen su riqueza y así. Nada. Jonathan Frías dice, Dolina, estoy empezando a sentir esa molestia de ver un partido hoy en día. También se queja de la televisión, de las transmisiones de los partidos y así. En los Estados Unidos se transmite bastante peor. Sí, esta copa está bastante mal transmitida. No se sabe lo que pasa, señor. Lo mismo lo de los carteles de publicidad, lo que le pasó a la vez ayer tan cerca de la cancha está difícil. En fin. Pepa Mujica, lo salió de una masajista del barrio de Florida, lista para reírme con ustedes, cuando pueda escaparme salgo al galponcito. Aquí la esperamos. ¿Qué tipo de masaje se lo dice? Elena Mateguini, me encanta la venganza cuando logra convertirse en un medio contrario a la estrategia de la crueldad tan presente en general. Bueno, si el estimado sordo interpretara esquinas porteñas me encantaría el doble. Aquí sí tiene una obra que está bien en la letra y en la música. Miren, miren qué lindo comienzo de la segunda parte, ¿no? Que sería este, ¿no? Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó y escrito en las noches sereras encuentro su nombre como una obsesión, esquina de barrio porterias con muros pintados de luna y de sol que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Hagamos una pausa, por favor. Pausa.